A lo largo de los años en el canal ya hemos tenido la sección de que comprando lo más caro, que comprando lo más grande, que comprando lo mejor calificado Y solo una vez nos atrevimos a visitar lo peor calificado Y no vamos a decir que fue nuestra culpa pero después, un par de años después porque esto fue hace dos años Regresamos y estaban vendiendo este lugar, no fue nuestra culpa ¿no? No creo Así que se nos ha ocurrido traer esta sección al canal y sería probando todo lo peor calificado No queremos hacer que ningún lugar cierre, quizás pueden llegar a ver el video y mejoren en lo que están fallando O quizás descubramos que es un odio injustificado y en realidad no debería tener tanta mala calificación como tiene Ahí está lo interesante de esta sección Así que si quieren, una segunda, una tercera, una cuarta parte de esta sección Pónganos en los comentarios qué lugar, qué cosa, qué comida, qué cosa de lo peor calificado les gustaría que les mostremos Comida, servicio, lugar, lo que sea Y el comentario con más likes lo haremos Ojo, ya sabemos que va a haber un chistosito que va a poner cosas que no vamos a hacer al final Así que sean realistas Hoy vamos a buscar el chifa con peor calificación Y para eso primero vamos a entrar a restaurantes Y como pueden ver, aparte de chifa hay otras opciones como comida criolla, postres, pizza, pollo Así que más o menos ustedes vayan pensando en qué otra categoría podríamos buscar la peor calificación Entonces entramos a chifa Y el promedio de los restaurantes, la puntuación es de 4.5, 4.3 Pero si bajamos, 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 por fin encontramos el restaurante con la calificación más baja Que se llama Chifa Kanfu y ellos tienen 3.4 estrellas Si entramos y ponemos en ver detalle en la calificación promedio de este restaurante El porcentaje más alto es de pésima calidad que tiene 18% Ahora lo interesante, vamos a ver qué vamos a pedir Yo creo que primero básico, guantanes fritos para ver cómo vienen Vamos a pedir una porción que está 5.90, vienen 5 unidades También vamos a pedir un pollo Chihaukai Y este viene con también chaufa de pollo Es pierna de pollo empanizado con salsa de ostión Pero miren, acá también te da la opción de que puedes elegir un acompañamiento Entre guantanes fritos y sopa de la casa Pero como habíamos pedido los guantanes, vamos a elegir la sopa de casa Y para cerrar vamos a pedir un tallarín con pollo picado Que dice que es tallarín saltado con pollo picado Todo lo que hemos pedido sale 58 soles 70 Esperen un segundo, ¿se acuerdan de OneXBet? Bueno, es la casa de apuestas más confiable Con coeficientes altos y pagos garantizados Y saben que tienen un bono de hasta 130 dólares Si es que son nuevos jugadores que utilizan nuestro código promocional desbalanceados Y ahorita les voy a explicar cómo es de rápido y sencillo registrarse Primero tienen que entrar a la página web Que en la cajita de descripción les vamos a dejar el link Y luego van a encontrar un recuadro en donde dice registrarse Eligen su país y el tipo de moneda que ustedes quieren elegir Y abajo dice código promocional Ahí van a escribir desbalanceados Y así de rápido están registrados No se olviden de apuntar su usuario y su contraseña Pronto de comenzar con el video les queremos contar que la fan número uno de esta semana es Y si tú también quieres aparecer en nuestra pared Solamente nos tienes que seguir en nuestro Instagram Darle like y comentar nuestras fotos Ahora sí, comencemos Ya nos llegó nuestro pedido Y el tiempo promedio que decían en la aplicación Que se demoraban en llegar Era de 41 a 56 minutos Y llegaron en 46 así que hasta el momento Están aprobados Veamos cómo viene la presentación Nos dan en una bolsa de papel Todo en bolsa de plástico Supongo que aquí está la sopa Hay otra bolsa de plástico con los guantanes Otra bolsa de plástico con el tamarindo Y una última bolsa de plástico con un tupper Con, supongo que es el chihaukai Empecemos con los guantanes Vienen en esta bolsa que está como sellada Con esas cosas de... Que sellan bolsas pues Es una bolsa sellada Vamos a abrirlo Y tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco guantanes Lo que planeaba hacer era ver el relleno Pero aquí a contraluz Me parece que no tienen relleno Bueno, por lo menos este no Pero parece que los otros cuatro sí tienen acá Acá en esta zona debería haber algo adentro Así que vamos a abrirlo y ver qué tiene adentro No tiene nada Esto es lo que debería ser el relleno Pero creo que lo han rellenado con guantán O sea, guantán relleno de guantán O sea, le han hecho como un arreglo adentro Pero yo pensé que no, acá no hay nada Nada Recuerden que nos costaron 5.90 Y acá sí, mi primera decepción No están rellenos Ahora lo vamos a probar con el tamarindo Que por cierto, está tibio Hay que hacer esta acotación Es un tamarindo bastante líquido Parece sopa Normalmente es un poco más espeso Creo que son esos empacas que te venden Que te venden en las tiendas O en los mercados Que tú mismo utilizas para hacer, no sé, los tequeños Es una masa un poco dura Por lo general, los guantanes sí son crocantes Está crocante Pero además de ser crocante, se siente duro El tamarindo no está tan dulce como debería de estar La cantidad creo que está bien Pero me parece, da la impresión De que como que ha sido diluido en agua Que está muy, pero muy aguado Y le falta ese dulzor característico Así que, la verdad, no me ha gustado tanto Pero no está incomible Así que tampoco exageremos Uy, está bien aguado, de verdad Del 1 al 10 Le pongo un 5 Está a la mitad Ahora vamos a probar la sopa de casa Que viene incluida en el pollo chihaukai Que como pueden ver Es la sopa guantán El costo de esta sopa ya viene incluido En los 22 soles 90 que nos cobraron del chihaukai Como pueden ver Vienen trocitos de pollo Acá hay 1 2 Y por acá está el tercero También vemos unas cuantas cebollitas chinas cortaditas Por acá está el repollo Y hay bastante fideo chino Miren todo lo que hay Eso que hay masa Y viene un guantán Que este sí tiene relleno Miren, por acá se ve Este sí tiene relleno No como los guantanes que él le probó Que no tenía ni uno Vamos a probar A ver Está rico La verdad es que estoy sorprendida Porque sí está sobrosita La mezcla del repollo Con el pollo Y los fideitos Está rico Diría que son como las sopas guantanes clásicas Del 1 al 10 O sea, le pongo un 8 Ahora vamos a probar el chihaukai Que nos han traído En estos dos mini tuppers De Tecnoport Recuerden que esto nos costó 22 soles 90 con la sopa incluida A ver, yo creo que aquí viene el arroz Tiene unos trocitos de pollo Cebolla china Tiene también huevo Y ahora vamos con el chihaukai Que viene en esta bolsa de plástico Usan bastantes bolsas, eso sí Pero la presentación me ha sorprendido bastante Miren En el mundo de los chifas Ustedes me comprenderán Hay muchas situaciones en las que pedimos chihaukai Nos traen un pellejo remojado así todo Que no encuentras ni la carne Algunas veces está como muy baboso Depende del estilo del chifa Pero esta vez Se ve como medio crocante No se ha excedido la salsa tampoco Que parece que está en la parte de abajo O sea, todo se ha pasado a la parte de abajo Tiene cebolla china por la parte de encima La verdad, la presentación de este chihaukai Me ha gustado Ahora, vamos a pesar el chihaukai A ver cuánto nos viene Y pesa 325 gramos Pesamos un segundo el tupper Que pesa 7 gramos Ok Y eso nos va a servir para pesar el arroz Y descontar esos 7 gramos A ver cuánto pesa Pesa 484 gramos Menos 7 477 gramos En total casi casi un kilo Un poco menos de un kilo Por 22 soles 90 Más la sopa Ustedes juzguen ¿Qué les parece? ¿Caro? ¿Poco? ¿Bastante? A ver, probemos el chaufa Pensé que era un pelo Pero no, no, no Creo que es el huevo Me parece Si, si Si está sabrosito Pero tengo que decir Dos cosas Primero que si se veía como masacotudo Como masoso Como espeso Pero a la hora de probarlo No es tanto así Incluso se siente un poquito graneado Pero la segunda cosa Que si se siente bastante Es que evidentemente Está recalentado Y ok No pido que lo hagan en el momento Obviamente no van a estar haciendo Cada pedido en ese instante Pero el sabor cambia bastante Y se siente A ver, ahora vamos con el chihaukai Con toda la cebollita china Y la salsita ¿Estás comiendo el hueso? Bueno, ahí como que me tocó un cartila O algo así Pero debo decir que Se ve mejor de lo que sabe Con juguito y todo ¿Qué opinas? Creo que lo que más sobresale Es como que el sabor a kiyo ¿Puede ser? Si, a la cebolla china Y diría que si podría tener kiyo No sé No está tan sabroso No tiene mucho sabor Así que del 1 al 10 Yo le voy a poner a este chihaukai Un 5 sobre 10 Bueno, por último Vamos a probar Tallarín saltado Este nos costó 29 soles 90 A mí se me parece un poquito caro Ustedes pongan en los comentarios ¿Qué tal les parece? Y miren Se ve así Bueno, está un poco contundente O sea, bastante O sea, tú has tenido más suerte que yo Lo mío ha sido poquito Pero de verdad que Tu sopa ha estado buena Y esto se ve bastante O sea Huele, huele Huele rico Huele rico Lo que más nos importa La cantidad de pollos Y hemos contado Y hay más o menos Unos 10 pedacitos Luego tiene unos cuantos brócolis Que como pueden ver Es como que lo han partido Por la mitad Por acá tenemos pimientos Que casi han sido exactos Hay literalmente 4 pedacitos 4 y medio Por acá hay un poquito De repollo Vamos a ver cuánto pesa Sin que se nos caiga Todo el tallarín No veo, Ale A ver, ayúdame Hay como un kilo Más o menos Hay 800 900 Por ahí Miren, sí Acá sí se puede ver Que hay bastante tallarín A ver Está definitivamente Mejor que el chihuacai Y que el arroz Pero tampoco No está como que Wow Qué delicia Pero te estaba saboreando Mejor Y me parece Que está un poquito Salado Así que le voy a dejar De probar a Ale Para que me diga Si estoy en lo correcto O no Porque está sabroso Eso sí Está rico Pero igual hay algo Que no nos termina De convencer Yo creo que le falta algo No sé si puede ser Un poquito de aceite Bajonjolí Que normalmente Los chifas utilizan O si yao No sé Pero le falta algo Un punto a favor Es que creo que La cantidad de ingredientes Está bien Porque nos ha pasado Que hemos pedido Otra vez este tallarín saltado Literalmente También unos trocitos Así chiquitos De pollo Y unos 4 Del 1 al 10 A este plato Yo le voy a poner Un 7 Bueno chicos Esto fue todo Por el video De esta semana Bueno a mi particularmente No me pareció Tan mal Este restaurante Y cuando vimos La calificación Dije Uy Dios mío ¿Qué nos espera? Creo que esperábamos Algo muchísimo peor Pero no nos llevamos Una mala experiencia Como si pasó En el hotel Por ejemplo Que encontremos pelos Y no sé qué otra cosa Aquí ha estado normal No ha estado horrible Pero como saben Nuestra opinión Es subjetiva Así que ponen en los comentarios ¿Qué tal les pareció Este chifa? ¿Te gustó este video? No te olvides dejar tu like Y suscribirte Y no te olvides De seguirnos en nuestro Instagram Para que estés al tanto De todo lo que nos sucede Día a día Nos vemos en un próximo video Y chao